Bueno, 0-0 de silencio, por favor. Bien, 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 bien. Bien, bien. Siéntate en la otra. Muy bueno. Muy bueno. Vamos. No, no te puse. No te puse. Bien, no te puse. Bien, no te puse. Póngate. Bien. Gracias. 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 Yo también. Sí, yo también. Pfff. Pero, ¿qué es? Estamos cansando de eso. Malo o elтеparcaya. Ya, yo no sé cuántas veces. Sí. No, no. Ya. Por el tiempo hay un... ¿Y vosotros, señor Alba? No, 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 no. Tengo que hacerlo. Seguro. 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 Es un... Lo que sería más, chicos? Bueno. Gracias. 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 ¡Fijeres! ¡Vamos! ¡Venga bien! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Trabajando el punto! ¡Dale! ¡Vas! ¡No, lo acepta que yo no sale! ¡Pasa la vuelta! ¡Pasa la vuelta! ¡Nos salió! ¡Fijeres! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.